¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y entre unas arboledas, rápido se ocultó Yo me quedé pensando, que se estaría soñando Cuando de pronto oí Era un silbido raro, de un pícaro marciano Que me silbaba así Y me silbaba así Y me silbaba así Y me silbaba así ¡Ay, qué miedo sentí! Y me silbaba así Y me silbaba así Y me silbaba así ¡Ay, qué miedo sentí! ¡Ay, qué miedo sentí! ¡Ay, qué miedo sentí! Se me quedó mirando El pícaro marciano Sin dejar de silbar Tenía el cuerpo verdoso Y tenía solo un ojo Eso me hacía temblar Luego venciendo el miedo Yo me le fui acercando Yo me le fui acercando Para verlo mejor Y el pícaro marciano Se encarabó a su nave Y desapareció Y desapareció Y desapareció El pícaro marciano Entre las nubes se perdió Y desapareció Y desapareció El pícaro marciano Entre las nubes se perdió Y desapareció Y desapareció